Porque como bien ayer mencionabas en tus redes sociales, nadie acá en los Estados Unidos llevó la visita del presidente López Obrador, bueno, casi nadie, ¿no?, a la Casa Blanca. Las fuertes declaraciones que hizo. Lo analizábamos ayer con varios compañeros y fue a lo mejor por desidia, por racismo o bien por agenda, que pues tuvieron esta decisión de no cubrirlo. Bueno, hoy, con esto que nos planteas de un índice inflacionario, el más alto en más de 40 años, uno que pasa de los nueve puntos, y la reunión que mientras se da a conocer este dato, tiene lugar ahí, en el Centro Cultural Mexicano en Washington, D.C., entre el presidente López Obrador, el presidente Biden, y empresarios de ambos países, pues creo que sería nota de ocho columnas, ¿no? Creo que sería para que estuviera el New York Times diciendo, bueno, a lo mejor van a estar analizando algún tipo. Bueno, vamos, sería como para que el Washington Post y el New York Times, al menos, mandaran a un corresponsal a ver de qué hablaron, o qué se trató en esa reunión. ¿Cómo ves, querido Jaime? No, y fíjate que yo, la experiencia que tengo, por la experiencia que tengo de las, digamos, de los hábitos de cobertura, por llámarlo así, del Washington Post y del New York Times desde hace mucho tiempo, mira, te pongo un ejemplo. Ayer, como tú bien dices, ni el Washington Post ni el New York Times estuvieron presentes para dar cobertura, para dar seguimiento a esta visita. Pero, curiosamente, hace unos momentos, tú sabes que acaba de llegar el presidente Biden a Tel Aviv para iniciar una gira de trabajo a Israel. Va a estar, se está entrevistando con, ahora mismo, con los representantes del gobierno de Israel y más tarde irá para entrevistarse con la gente de la Autoridad Nacional Palestina, los territorios ocupados de Cisjordania. Pero, lo interesante del caso es que el discurso pronunciado por Biden desde el aeropuerto, nada más llegar, tocar piso, tocar tierra. Fue transmitido en directo por las principales cadenas de Estados Unidos. Y en ese discurso, Joe Biden habló de la estrecha amistad que Estados Unidos tiene con Israel. Recordó que él fue uno de los primeros políticos estadounidenses en estrechar la mano de Golda Meijer en 1973. Tú sabes que las relaciones entre Estados Unidos e Israel se formalizaron en 1974. Y él presumía esta mañana de que incluso un año, un año antes de que se produjera esto, él ya estaba ahí en Israel para mostrarse a sí mismo como un aliado incondicional de Israel. Esto que te estoy diciendo ha sido cubierto por todos los medios de Estados Unidos, por el New York Times, por el Washington Post, por las cadenas. Y esto te da una idea de cuáles son las prioridades o cuál es la lógica de cobertura de los medios de comunicación en Estados Unidos. Yo desde ayer he dicho que desafortunadamente medios como The New York Times y Washington Post vienen arrastrando desde hace mucho tiempo lo que yo llamo un punto ciego. No les importa América Latina, no les importa México, salvo que se produzcan matazones, accidentes de migrantes, atentados contra políticos, violencia de los carteles. Porque cubrir las relaciones políticas entre México y Estados Unidos es poco sexy, es poco sexy. Pero este es un pecado de arrogancia de los grandes medios que también se extiende a medios de Europa. Entonces, ¿qué te dice esto? Te dice y te habla sencillamente del tremendo desconocimiento que tienen estos medios de la realidad de México en particular y América Latina en general. Y por eso luego vemos que el New York Times y el Washington Post se hacen eco de historias, de opiniones que no tienen nada que ver con la realidad política de México. En muchos sentidos, medios, los más importantes medios se han convertido en artífices de esta narrativa que nos ve como una nación de migrantes, de narcotraficantes que luego después de que nos presentan así nos estigmatizan esta satanización es utilizada por políticos del Partido Republicano y luego es consagrada aún más en Hollywood donde hacen películas de todo esto. Entonces, a mí, francamente, no me sorprende. Ahora, lo que sí me sorprende, lo que sí me sorprende es que gente que es inteligente, que son periodistas, que son cosmopolitas, que han viajado o han sido o conocen a Estados Unidos, le den demasiada importancia a esta falta de cobertura de este tipo de reuniones que son vitales para la seguridad estratégica de Estados Unidos y México. El que no lo publique el New York Times, el que no lo publique The Washington Post, ¿tú crees que le va a importar a nuestros migrantes? A nuestros migrantes les importa un carajo que lo publique el New York Times, el Washington Post. ¿Por qué? Porque nuestra gente ya entendió esto, ya entendió que ellos viven en las sombras y que no son importantes para los grandes medios, pero he ahí el gran valor de coberturas como la de Sin Censura y otros medios independientes que se han percatado de este déficit de cobertura y Sin Censura no está mirando al New York Times para si acaso saber si ha hecho una buena cobertura el New York Times o bueno. No, 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 están haciendo una cobertura que en conciencia saben que es importante para nuestra gente. Yo creo que hay que aprender a descolonizar la cabecita y entender que el hecho de que el New York Times y el Washington Post no cobran esta historia no significa que no sea importante. Claro que es importante. Imagínate el impacto que ha tenido este encuentro de López Obrador y Joe Biden en la vida cotidiana de millones porque, y si quieres luego lo analizamos, los términos del comunicado que se dio a conocer esconde muchísimas cosas. Hay que hacer una lectura detallada, entre líneas de lo que se quiso decir y no se quiso decir para justamente evitar mayor aspaviento precisamente entre republicanos y demócratas. Un último punto, querido Antonio. Si te fijas tú en el día después de esta cobertura en los medios de comunicación en México, la verdad es que medios como Reforma y El Universal no han defraudado, no han defraudado. El Reforma, por ejemplo, hoy se enfoca en la corrección que le hizo, la supuesta corrección que le hizo Biden al presidente López Obrador cuando hablaba de China y no es que lo haya corregido. Y aquí es importante, es que hay que hilar muy fino para entender por qué el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respingó ayer a la hora que le dijo el presidente que China se había convertido en la fábrica del mundo y le dijo el presidente Biden, no, nosotros producimos más que China. Hay que entender qué hay detrás de este respingo presidencial. Tú sabes, Toño, que Estados Unidos en estos momentos está muy preocupado, muy preocupado, repito, muy preocupado por la influencia de China en México y el resto del hemisferio. Por eso el presidente de Estados Unidos respingó y dijo, no, 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 Estados Unidos produce más en traducción. No, 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 ustedes no vean a China como el eterno suministro para sus necesidades porque en Estados Unidos tenemos más. Esa fue la razón del respingo presidencial. Y por otro lado, también se hacen eco, lo llaman ellos lo que fue la campaña de Morena orquestada en Washington a favor de Claudia Sheinbaum. Dice que Morena se organizó para llevar a gente desde Nueva York a Washington para lanzarles vivas al presidente y cantar Claudia Sheinbaum, presidente, y a su vez rechazar a la figura de Marcelo Ebrard. Pues bien, no es que Morena se haya organizado para favorecer a Claudia y rechazar a Marcelo Ebrard, no. Lo que ocurre es que con Marcelo Ebrard, la comunidad migrante en particular tiene cuentas pendientes y tiene que ver con los encuentros y desencuentros que el canciller ha tenido con miembros de la comunidad migrante porque le critican a Marcelo Ebrard, sobre todo de la pasada reunión que se produjo en Los Ángeles, de solamente convocar a organizaciones que tenían vínculos con el PRI y el PAN y dejar a un lado a la gente que pertenece a Morena. Ese ha sido el gran reclamo, además de los quejas que hay contra los servicios consulares. No tiene nada que ver con que hay una preferencia o una instrucción dada desde Morena para que fueran a apoyar exclusivamente a Claudia Sheinbaum, porque hay que reconocer, hay simpatizantes para ambas partes, pero lo que pasa es que Marcelo Ebrard tiene cuentas pendientes como la comunidad migrante. Y finalmente, la cereza en el pastel ha sido la columna de Reforma quejándose de que la Casa Blanca no haya tratado también al presidente como sí lo hicieron con el expresidente Felipe Calderón. Dice Reforma que, a diferencia de Felipe Calderón, en la que hubo, ¿sabes?, himnos, estuvieron los marines en la ceremonia de recepción, hubo cena de gala, en sí. Entonces dicen, al presidente López Obrador, pues no hubo nada de eso, ¿no? Lo que se le olvida a Reforma es que la visita de ayer de Andrés Manuel Luzo Perador no fue una visita de Estado, fue una visita de trabajo. Las visitas de Estado son, efectivamente, incluyen esta pompa y circunstancia que son cenas, ceremonias, recibimientos, discursos. Eso fue lo que ocurrió en 2010 con Felipe Calderón. Entonces, la gente, yo no sé si se hace tonta o no sabe. Y luego, Carlitos Loret de Mola, Carlitos Loret de Mola, también se sumó a esta tesis y escribe en su columna del encuentro chiquititito entre Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden. En fin, como te podrás dar cuenta, hay una mezquindad. Estos encuentros, sobre todo en la prensa, en el Universal y en Reforma, resumen una mezquindad realmente. Pero bueno, ya nos tienen acostumbrado a los medios mexicanos y espero no haberme extendido demasiado, querido Toño. No, es un análisis de medios que tenemos que hacer. Por eso lo dejamos completo. Voy a poner aparte, vamos a poner aparte en uno de nuestros clips, querido Jaime, el comentario que haces acerca del presidente Biden respingando precisamente sobre lo de China. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pues fue como si tu cuate te exhibe en lo que estás fallando y en lo que no quieres quedar mal, ¿no? Y pues quedaste medio mal, por eso es que tuvo que respingar un poquitito. Pero le quiero pedir a don David que no...